Nos estamos despidiendo en 678 Estuvimos hoy con Telma Luzani Y ahora si pido permiso señores Porque mañana Muchos tangos hablarán por Edgardo Y por mi por lo menos Mañana viene el chino La borde viene Dipidipco Mañana tango en 678 Porque ahora Lo que viene es folclore Viene Cosquín Los manceros Los carabajal Todos los otros Chao hasta mañana Buen presagio Para mí Con sus dientes Se empecina Con sus patas